¡Suscríbete al canal! ¿Pero va a ser en la policía? Están dos acá en el medio. Mira, la policía es inútil. Si él no quiere que me entere, va a ser lo imposible por ocultarlo. Descartalo. Sí, bueno, pero en algún lugar tiene que suceder ese parto. Es que ese lugar puede ser cualquier lugar. No, espero que no lo haya pasado. No, no, mi amor. No, no, va a estar todo bien. Vos sabías que este momento iba a ser complicado. Que a Verónica no te la iba a ser fácil. Verónica hizo lo imposible por dañar a ese bebé. Cosas imperdonables. Se descuidó y descuidó al chico infinidad de veces, demasiadas veces. Pero no fue solamente ella. Yo nunca pude conectar con ese embarazo. Como si sintiera que el bebé y Verónica eran exactamente lo mismo. Pero no. 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 No, y yo ahora puedo ver las cosas con claridad, pero a la vez me cuesta separarlo. ¿Entendés? Claro. Recién ahora puedo ver las cosas tal cual son, con total claridad. Recién ahora me doy cuenta que tengo que poner todo mi esfuerzo en ese bebé para que crezca bien. Para que no crea que todo su mundo se termina en... en esa madre. No sé cómo hacer para ayudarte, mi amor. Estando conmigo. Gracias. Pero esto tengo que hacerlo solo. No puedo dejar de seguir buscando. ¿Y dónde? Al único lugar donde tienen que saber. si es que me quieren decir. ¿A dónde vas? Yo no te pregunto a vos de dónde venís. No tengo por qué decirte a dónde voy. Roberto, hace tiempo que no te tengo que dar explicaciones. Sí, sí. Me tenés que dar explicaciones y muchas. ¿Qué le dijiste a Luli que se puso tan mal? ¿Le pediste que fuera tu testigo? Acá el único que tiene la cabeza podrida con el tema del divorcio sos vos. Yo necesito un acuerdo, una firme, ya está. Mirá, si te dijo que está saliendo conmigo es mentira. Ay, qué pena me das, Roberto. Ya no me interesa eso a mí. No te habrá dicho que está embarazada de mí, ¿no? Porque esa putita pudo haber estado con cualquiera. Mirá, yo creo que te vendría muy bien un hijo. Para revertir el pedazo de hijo de puta en el que te convertiste. A mí, de tener un hijo, me gustaría tenerlo con vos. Me das asco, Roberto. Decime ya de qué estaban hablando. Ya te vas a enterar. Anaí, te pido, por favor, decime dónde está Oscar. Es que ya le dije que no sé, señor, de verdad que... Anaí, estoy buscando a mi hijo. Anaí, no te quiero meter en ningún quilombo, pero es importante la información que vos me podés llegar a dar. Soltando esa manito. ¿Sabía que también te gustaba agredir a las mujeres? Estoy buscando a tu papá. Yo no lo tengo. Por ahí se fue de luna de miel con tu esposa. Decime dónde está mi hijo, David. Fuiste papá y no me avisaste. Pero esto hay que festejarlo. ¿Por qué no hacemos una fiesta como esa que hacías antes? O esperás dos meses, que nazca el mío, y hacemos una fiesta todos juntos. Decíle a tu papá que vine a buscar a mi hijo. Y decíselo en ese tono que va a entender perfectamente bien. Yo creo que sé dónde está. De verdad te digo. Pero esta información no es gratis. Vos estás buscando a tu hijo, yo a mi mamá. ¿Por qué no nos unimos en esta? Qué bien que te queda, por favor. Estás divina mal. Estoy empezando a creerte que lo hiciste para mí. De verdad no puedo creerlo. Me encanta. La ropa medida queda muy bien. No, no, la ropa medida no. Tu ropa queda muy bien. Me encanta, me encanta lo que haces. Es mi manera de agradecerte el trabajo que hiciste por mí. Bueno, para mí es un honor. De verdad me gusta tu arte, es muy bueno. Vos deberías serte millonaria. Lo merecés, de verdad, sos muy buena. Debería. Ahora voy a tratar de recuperar la plata que perdí. No te hagas problema. Lo que necesites, contás conmigo. Yo conozco mucha gente, contactos, inversionistas. Bueno, una amiga mía me propuso abrir un local de ropa. Así puedo vender mis diseños. ¿Lo decís así? Es muy bueno eso. Bueno, no me queda más whisky, no importa. Es muy bueno, me alegro mucho. ¿Por dónde? Barcelona. No tengo muchas ganas de irme a Europa ahora, pero es lo único que me queda. Lo tengo que hacer. Tengo que ir y recuperar plata, juntarla y después en algún momento cuando pueda volver. ¿Y ya lo decidiste? Casi que sí. Te voy a extrañar. No, yo también. No te vayas. 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 ¿Sixi? 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 ¡Qué hija de puta! ¡Qué hija de puta! ¡Me amo! Pepe, a ver, ¿cuándo te lo dijo? Hoy. Pobre. ¿Y Roberto qué dice? Yo no le dije nada. ¿Y cómo te pone esta situación? Imaginate que mucha gracia no me causa. Pero como terminaron las cosas con Roberto, te digo que siento más pena por Luli que por mí. Igual no creo que Roberto se haga cargo de esto, ¿no? Ay, cambiamos de tema, Eri, por favor. ¿Cómo va la cena? Bien. ¿Bien? ¿Estás llorando? No. Yo tengo miedo de que me caiga mal. No seas mala, porque aprendí a cocinar. Qué mal. Hablo de lo que me vas a decir, Octavio, porque me lo vas a decir. Te lo voy a decir después de comer, dale, Lucía. No, ahora. Ahora, vine para eso, ahora me lo decís. Mirá, no sé. No sé muy bien cómo decírtelo, porque la verdad es que no tengo pruebas para pensar lo que pienso. Yo creo que fue Roberto. ¿Roberto? ¿Sí? ¿Señor Roberto Planes? ¿Quién es? Traigo una notificación para usted. Permítame. No, no, no puede pasar. Yo soy abogado, conozco mis derechos. Está bien, tranquilo. Se lo ha citado a declarar en la Fiscalía número 34, señor. Permítame el documento, si es tan amable. Sírvase. 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 Le voy a dar esto, la notificación, y le voy a pedir que firme ahí. Si está en la hora. Muchas gracias. A usted. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo pasar? Por supuesto. Permiso. Adelante. ¿Puedo venir en otro momento? No. Está bien. Dejá de pensarlo así. Por favor. Llegamos hasta acá, no llegamos para que te comportes como una nena. Acabas de parir, entre comillas, ¿acordaste? Sí, pero no es verdad. Tengo miedo, tengo miedo. Es en serio, es la primera vez que me pasa, no lo voy a poder controlar. Estás en posparto, tenés que estar reposando, tranquila, ¿entendés? No me tomes el pelo, es verdad. Yo sé que estás dolorida porque perdiste a tu hijo, lo sé. Cómo es doloroso, lo sé, pero estamos empezando algo nuevo. Andrés. ¿Dónde está? Viniste. Viniste. Andrés, bienvenido. Felicitaciones. Quiero verlo, Verónica. Quiero ver a mi hijo ahora mismo. Juro. ファ. Aplausos. 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 Gracias.